¡Que se la dé! ¡Que se la dé! ¡Está limpia! ¡Besos! ¡Qué es puto! ¡Qué ganado! ¡Yo soy puto! ¿Qué vas a hacer, papá? ¡Está putísimo! ¡Esto lo embarazaste, culero! ¡Otra! 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 ¡Rudos! 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 ¡Duro, ciclón! ¡Duro, duro, duro, duro! ¡Otra! 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 ¡Échale, tanquechale! ¡Echale, ciclón! ¡Echale! ¡Eso! ¡Rudas! 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 ¡Duro! 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 ¡No! ¡Aaah! ¡Oh! ¡Bien! ¡Echale, croninia! ¡Que suenga! ¡Se esta riendo! ¡Dolo, yo dije! ¡Echale, duro, ciclón! ¡Échale, échale! ¡Échalo, güey! ¡Échalo! ¡Duro, duro! ¡Duro, duro! Duro ciclón, duro Duro, duro, duro Se no sabe pegar Tanque, tanque, tanque Duro, tanque duro ¡Vamos, equipo! ¡Vamos, equipo! ¡Vamos, equipo! ¡Vamos, equipo! ¡Vamos, equipo! ¡Duro, duro, duro! ¡Otra! ¡Rudas, rudas, rudas! ¡Rudas, rudas! ¡Rudas, rudas! ¡Qué tanto, colegas! ¡Una arriba, una arriba! ¡Esa puede ser! ¡Esa puede ser! ¡Vamos! 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 ¡No, no, no! Perdóname si se ve bien. ¡Ah, cabrón! ¡Guampi! 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 ¡Súbete! ¡Métase, señor! ¡Métase! Para tener más. ¡Guampi! ¡Gracias! ¡Guampi! 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 ¡Duro, tanque, duro! ¡Tanque! 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 ¡Eso! ¡El que sigue! ¡El que sigue! ¡Quítate esa pinche arena, pozo! ¡Culero! ¡Culero! ¡Eeeeh! ¡Ruto! ¡Duro, duro, duro, duro! ¡No se riste! ¡No se riste! ¡No se riste! ¡No se riste! ¡Otra ruta! ¡Loto, loco! ¡Muchas manches! ¡Echale! 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 ¡Ya están más afuera! ¡Echale! ¡Echale, Ciclón! ¡Échale! ¡Bravos! ¡Bravos! ¡Rudas! 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 ¡Hermano!